Tendré que abrir los ojos para olvidarte, te quedas en pasado y es así Que pena que te fueras sin dejar flores para ayudarme un poco a sobrevivir Y ser tan bello como tú, moverme como tú y sin quererlo grito no, no En esta noche debo sustituirte y acariciar a otra que no eres tú Dar saltos como un oso y divertirme en vez de adormecerme sobre ti Qué tontería, para qué, veinte años, para qué, ir caminando, digo no Y cuando estoy con ella, yo te he maldido, creí que era tu amigo y luego no Creí que era tu vida y fui un segundo, no sé si es el desprecio o es el amor Del ser tan bella no te da derecho a destruir Con todo el odio, gritaré No, 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 no Y me revelo a todo, abiertamente, a todo lo que pueda recordarme a ti Al modo de mirar a otros constantemente, tal vez soy un machista, pero yo soy así Bruto, sincero y alocado, de carne y hueso, hombre al fin y al cabo Te necesito y grito no No, no, no No, no No, no